Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contra Cara aquí por Tele B1, toda la verdad primero, gracias a los que nos siguen, los que difunden nuestra programación y especialmente a todos los que colaboran con Tele B1, todo nuestro agradecimiento después de 10 años de lucha, combate, en esta guerra cultural, esta guerra real que estamos viviendo en el mundo entero. Saben que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltlv1.com y las redes sociales debajo de este programa. Como siempre hacemos, ponemos nuestro programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe en este mundo tan difícil y que podamos encontrar la luz al final del camino. El tema de hoy, vamos a tocar un poquito primero porque tenemos un gran invitado y para mí es un gusto tratar temas que tienen que ver con lo poco, lo poco que vamos viviendo. La realidad como comunicador, un gran comunicador, un gran terapeuta, un hombre que se ha dedicado también a tratar los temas que hemos vivido en este último tiempo, pero ya viene hace bastante tiempo trabajando en el tema, especialmente todo lo que ha sido estos encierros, este experimento que se ha inoculado a tanta gente, toda esta cuestión que en algún momento generó un gran terror, el miedo, todo lo que hemos vivido. Y muchos otros temas más que también me gustaría tratarlos porque creo que tiene un canal muy valioso, muy importante, ha invitado grandes personalidades, sigue tratando temas muy curiosos y también candentes y creo que amerita que tengamos aquí en contracara una personalidad, como es el caso, de un director de Lezica Films, es comunicador, investigador, terapeuta, músico, bueno, nos va a contar un poco de la música, y astrólogo. Para mí es un gusto compartir el programa con Joc Lezica. Gracias. Para mí es un gran placer porque además de amigo, el Don Soaje tiene un gran canal, muy serio, que se está encargando de temáticas importantes en la humanidad de hoy día. Te agradezco mucho, también nos golpearon con eso. Cuando uno habla, dicen que la verdad en cualquier combate es la primera que pierde, y en este caso nosotros estamos en eso. Joc, tenés un canal, 100.000 seguidores, lo pueden seguir todos ahí en sus plataformas de Instagram, Facebook y Twitter, ¿no? No, Twitter no. YouTube, Instagram, básicamente, y Facebook también, pero lo que pasa es que hoy por hoy no se puede estar en todo, porque si no perdés mucho tiempo. Estamos en tiempos de descuento. Exactamente. ¿Por qué estamos en tiempos de descuento? Eso lo puedo decir a nivel astrológico, pero también se puede decir desde un punto de vista de lo que está pasando hoy en día en términos mundanos, porque fíjate que lo que más le falta al ser humano es el tiempo, ni siquiera es lo económico en líneas generales, es el tiempo. Los tiempos están acelerados, no alcanza el tiempo del día para hacer todo lo que uno debería hacer, salvo los casos donde haya algún tema psiquiátrico o alguna depresión, donde por ahí alguien no se puede levantar de la cama, que es un tema aparte, ¿no? ¿Y eso se está dando con mayor frecuencia del día? Por supuesto, sí. ¿Eso es el efecto de qué? Eso es el efecto de lo que sería la aceleración del tiempo, el efecto también electromagnético que estamos viviendo en la Tierra, lo que ha pasado en estos últimos dos años de pandemia, también donde la gente le ha alterado todo el tema del biorritmo, el tema psíquico, digamos, es algo que se podría decir que es multifactorial. Y con relación al tiempo, yo me acuerdo antes teníamos tiempo para un montón de cosas, hoy falta el tiempo, ¿por qué decir que se aceleró? ¿Qué significa este aceleramiento de tiempo? Que ya no nos alcanza, hay demasiado bombardeo, las comunicaciones, ¿qué es lo que es? Bueno, las comunicaciones influyen mucho, pero también desde un punto de vista, si querés, un poquito más esotérico, se podría decir que hoy estamos viviendo las 24 horas de antes en 16, el tiempo se ha comprimido, por eso no alcanza. Entiendo. Bueno, lo vemos, ¿no? Y las plataformas digitales también han acortado el tiempo o han suplido ese tiempo. ¿Sabés cuál es el tiempo de atención hoy por hoy en cualquier video o red o algo que uno quiera ver? Minutos. Minutos. Por ejemplo, uno que organiza talleres, que por ahí pueden ser intensivos de 3, 4 horas, uno se da cuenta que el psiquismo de la gente no lo tolera, entonces hay que acortar los tiempos. Uno ya por ahí no aguanta hacer algo que le dure un año, por eso vengo diciendo que en esta era de acuario, lo que se podría llamar que estamos comenzando a vivir en términos astrológicos, las carreras van a cambiar, o sea, van a existir nuevas carreras para estudiar y la mayoría de las que vemos ahora van a desaparecer. ¿Se vuelven más específicas o qué es lo que significaría? Yo creo que un término importante de lo que se podría hablar hoy en día es de la incertidumbre. Nosotros no sabemos lo que va a pasar porque cada día vivimos con más incertidumbre y hay ciertas carreras como pueden ser, por ejemplo, la enfermería, donde se va a necesitar muchísimo en el futuro, por eso yo a los enfermeros hoy en día realmente les agradezco profundamente y deberían ser mucho mejor pagos de lo que son, o por ejemplo carreras relacionadas a lo técnico, a la informática, eso va mucho en lo que, digamos, todo lo que es científico va mucho en el futuro, pero hay otras carreras que van a desaparecer. Ahí estabas comentando, ¿no?, el tema de las plataformas. Involucra porque de repente nosotros hacemos un programa de una hora, la gente dice, no, muy largo. Depende del tema, de repente dicen, bueno, lo vamos a hacer más corto. No, es muy corto, eso da para más. Entonces siempre estás en la disyuntiva corto o largo. Sin embargo, una hora en este tipo de programación hay muchos que no les gusta, no lo comparten, pero de repente se hacen vivos que duran cuatro o cinco horas. Es un delirio. ¿Cuál es el punto en el cual para lo nuestro es muy largo, para un vivo no es largo y es una cuarta parte del tiempo que se utiliza generalmente en un vivo? Eso va a depender del interés de la temática que se trate, pero yo creo que por ahí algo de dos horas se puede sostener si se utiliza tipo podcast. O sea, uno escucha, como los famosos audiolibros, digamos, que es interesante porque uno no tiene tiempo, entonces por ahí mientras está cocinando, está haciendo alguna otra actividad, va escuchando de fondo y ahí yo creo que se tolera. Bueno, con relación a tu trabajo en temas de terapeuta, ¿cuál es el, bueno, por qué se da y qué es lo que ves en este mundo terapéutico? ¿A qué tipo de terapeuta te enfocás? Bueno, se podría denominar hoy terapia holística, digamos, yo soy terapeuta corporal también, y estas son las nuevas terapias que en algún momento van a suplantar lo que era la terapia en el siglo XX, si querés. Por ejemplo, podremos hablar del psicoanálisis. Hoy por hoy, bueno, muchos saben lo que yo opino de Freud, pero hoy por hoy, digamos, en los únicos lugares del mundo donde se sigue haciendo psicoanálisis es en Buenos Aires, New York y París. Llama la atención que la gente pueda discernir el por qué. Esto ya es algo del pasado. De hecho, las terapias psicoanalíticas van a desaparecer, porque la gente ya necesita otra cosa. Ya desde los años 60 se sabe que la parte corporal es mucho más importante que el intelecto, porque nosotros estamos mucho con la mente, con el intelecto. Se necesita ir por el lado más corporal y espiritual. ¿A qué te referís, por ejemplo? Porque en lo corporal, ¿en qué afecta? ¿La salud? ¿La alimentación? Bueno, acá me remonto a Wilhelm Reich, que fue contemporáneo a Freud, donde él desarrolló en su momento lo que se llama la vegetoterapia, donde él decía que no importaba lo que decía la persona, sino lo que decía el cuerpo. El cuerpo habla y el cuerpo no miente. Uno con la mente puede mentir, pero el cuerpo no. Entonces, en los años 60, que se desarrolla la bioenergética, y a partir de ahí mucho tipo de terapias, donde se trabaja desde el cuerpo, mismo el yoga puede servir muchísimo, todas las terapias orientales, donde uno logra llegar a mejor puerto a mi criterio, para resolver algún conflicto. Y luego viene toda la parte espiritual, que ha quedado, digamos, un poco olvidada en el pasado. Solamente el mundo espiritual se abordaba desde la religión, si querés, era el único acceso que había, pero tampoco podemos mezclar lo que es religión y espiritualidad, porque pueden estar unidas, pero son diferentes. Y hoy por hoy se puede tener un mejor acceso a llegar a esos mundos más exáticos, si querés, o llegar a tener ciertos despertares a través del mundo espiritual. Interesante. Con relación a, vos decías, la psiquis y, qué sé yo, las terapias psicoanalíticas, etc., vos decís, bueno, ya tienden a cambiar, porque ahora el cuerpo habla más que la mente. Sin embargo, los conflictos de la gente siguen siendo mucho más psicoanalíticos. Sí, déjame decirte algo, porque en realidad esto del cuerpo ya tiene más de 100 años. Fíjate lo atrasado que estamos, y fíjate cómo en términos de humanidad podríamos estar mucho más avanzados, pero por alguna razón nos han atrasado, o nos hemos atrasado. ¿Por qué razón crees que puede haber ocurrido? Bueno, una hipótesis podría ser el tema de las famosas elites mundiales, donde no quieren que el ser humano crezca o despierte, y lo quieren tener enjaulado, si querés. Esa puede ser una hipótesis. La otra es, mismo, nuestro lado, digamos, biológico predador que tenemos, que no ha podido salir de ese lugar, si querés. También hay otra hipótesis, digamos, que nosotros somos una mezcla alienígena, donde nos han quitado ciertos poderes que deberíamos tener, y que ahora, en principio, podemos llegar a lograr recuperar. ¿Podemos recuperar? Bueno, yo creo que en esta era de Acuario vamos a estar en condiciones de poder recuperar estos poderes. ¿Qué son estos poderes? Bueno, en parte podría llegar a ser el desarrollo de los órganos psíquicos. Ahora vos me vas a preguntar qué son los órganos psíquicos. Bueno, los órganos psíquicos tienen que ver, por ejemplo, con la clarividencia, clariudiencia, telepatía, todo este tipo de fenomenología que en el siglo XX lo abordó lo que se llamaba la parapsicología. No hay que olvidarse que la parapsicología acá, en la ciudad de Buenos Aires, se estudió en la Universidad de El Salvador. Ahí existió la parapsicología, el famoso padre Quiles, el padre González Quevedo. Luego, por supuesto, con intereses de diferentes lugares, eso desapareció. Hoy lo más cercano a poder llegar a esos mundos, si querés, son los estudios orientales dentro de la Universidad de El Salvador. Pero en su momento existió. Y esto se desarrolló mucho a principios de 1900. El que hablaba de esto fue Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía. Y bueno, después hubo muchas vertientes. Entonces, donde estaba Allan Kardec, que fue el que desarrolló, si querés, al principio lo que fue el espiritismo. Acá nos metemos también con pseudo-religiones. Pero, básicamente, en Estados Unidos se comprobó, había ejercicios de parapsicología, donde se tiraban dados y uno se veía el nivel de acertamiento de cada uno. Y ahí se comprobó que la persona que acertaba, que tenía más, estadísticamente lograba acertar mejor estos dados, lo podía hacer en diferentes lugares. No importaba si estaba en Estados Unidos o en Canadá o en la China. Vos fijate que esto es muy interesante porque esto está demostrando, de alguna manera, la física cuántica. Que no importa lo que es el espacio-tiempo. Estos fueron ejercicios que se desarrollaron y, digamos, se pudo comprobar, de cierta manera, estos mundos ocultos que eran incomprobables. Como en su momento, en Rusia, que aparece la famosa máquina Kirlian, de fotografía Kirlian, de fotografía el aura, ahí se comprobó, si querés, a nivel científico, que existe el aura. El aura nosotros sabemos que nuestros cuerpos, este es el cuerpo físico, pero tenemos siete cuerpos más que no son visibles dentro de lo que es el espectro electromagnético y el espectro visible nuestro. Pero hay ondas electromagnéticas, como pueden ser los rayos gamma, los rayos X, que no las vemos, pero existen. Eso lo sacó la máquina Kirlian a principios de 1900, no me acuerdo si fue 1920, 30, en Rusia. Y a partir de ahí se hicieron muchísimos experimentos. Lo que pasa es que estos experimentos la gente mundana no lo sabe, porque no lo muestran desde arriba. O no lo puede procesar. O no lo puede procesar. Y en eso, ¿cómo nos complementa a nosotros? Es decir, el descubrimiento, el aura, los diferentes cuerpos que vos decís, energéticos, etc. ¿En qué convalida que sepamos y en qué puede modificar o beneficiar o cambiar? Bueno, por supuesto que va a ser un beneficio para la humanidad, porque esto de alguna manera logra empoderarte. Uno logra empoderarse de ciertas situaciones. En el pasado, la gente que llegaba a tener este tipo de poderes, entre comillas, era muy casual, no era lo más normal. Hoy por hoy estamos en condiciones de cómo está el planeta Tierra, de poder desarrollarlo. De hecho, estamos haciendo nosotros un taller para niños de lo que se llama visión remota o visión extraocular. ¿Por qué para niños? Porque son el futuro y como no están condimentados por la cultura, pueden acceder más fácil a esto. Por eso los chicos tienen amigos y maquinario, pueden ver cosas que en realidad uno no ve. Exactamente. Estos talleres, por ejemplo, se desarrollaron mucho en México a través de una persona que se llamaba Jacobo Grimberg, que está desaparecido, no se sabe qué pasó. Entonces, ¿cómo son estos ejercicios? Por ejemplo, uno le tapa los ojos a los niños y le muestra cartas de colores o de gráficos o de figuras y los niños adivinan, entre comillas, porque en realidad no es adivinatorio, sino que ven sin ver. Claro. Y es impresionante el nivel estadístico que se logra con niños y mucho menos con adultos. Pero los adultos, de todas maneras, pueden. Quiero hacer una aclaración. Estas cosas se utilizan en la CIA y en el FBI. Hay muchas series que hablan de esto, ¿no? Porque a veces las series de televisión o de Netflix o lo que sea, muestran la realidad aunque parezca ciencia ficción. Bueno, probablemente, digo, primero, ¿en qué edades el chico puede percibir eso? Mirá, en principio siempre... O hasta qué edades. Puede tratar a partir de los 4 o 5 años y, te diría, hasta los 12 o 13 todavía no están condimentados por el arriba. Sí, la aclaración a la formación. Bueno, sí, por el arriba. No nuestro querido Dios, sino cuando digo arriba acá, digo por la cultura, la comunidad, el colegio, la educación, bla, bla, bla. Y cuando decís en esto que es utilizado por la CIA o los servicios de inteligencia, ¿qué pueden obtener de ahí? O vemos, simplemente como ejemplo, ¿no? Vemos que de repente hay hechos que van a ocurrir y que ya los van premeditadamente difundiendo en los Simpsons o películas, Hollywood, etc. Era como si fuera una cuestión esotérica, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso, o por ahí están buscando un delincuente y entonces llaman a una de estas personas donde a través de un mapa pueden descifrar dónde está. Con métodos que tienen que ver, puede ser con la radiónica o la radiestesia o con péndulo. Parecen todas cosas fantasiosas, pero mismo el padre Quiles o González Quevedo trabajaba con péndulo, o mismo el padre Mario. Yo me considero, bueno, vos sabés que yo con la iglesia como institución estoy peleado hace muchísimo tiempo, pero siempre fui fanático, y no me gusta decir la palabra fanático, pero fue admirador, si querés, de los curas sanadores. Entonces yo siempre seguí, soy, digamos, admiro mucho al padre Pío, el padre Mario, bueno, hay padres actuales, como puede venir a Rosario, el padre Ignacio, el padre Adrián, el que está en Vicente López, que digamos, es gente de la iglesia, pero que está volcada a estos mundos donde uno puede lograr resolver temas. Porque acá, en definitiva, a mí me gusta la resolución, si no nos quedamos siempre en el mundo de las ideas y las creencias. Y dentro de la iglesia ha existido muchísimo esto, yo el otro día lo comentaba. En el año 2006, que en Buenos Aires efectuó un congreso mundial de ovnis, mandó un video específicamente desde el Vaticano, Corrado Balducci. Corrado Balducci fue asesor de Juan Pablo II, y Corrado Balducci decía lo siguiente, los ángeles del ayer son los extraterrestres de ahora. Esa frase llama la atención, porque cuando uno lee la Biblia o el Evangelio, que hablaba mucho de los ángeles, ¿habrán sido extraterrestres? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Por lo menos en términos globales. Después podemos entrar con el tema de la Tierra plana, no, si es hueca, etc. Pero por lo menos, hasta el año 2006 no se planteaba todavía el tema de la Tierra plana, así que digamos, es un tema más moderno. Pero sí podemos decir que todas estas figuras mitológicas que existieron, tal vez no fueron inventadas y existieron realmente. Habría que analizarlo. ¿Por qué crees que aparece todo este tema de los extraterrestres? Ahora hay como una tendencia, no sé si el globalismo busca, si eso puede ser real, si tratan de inventar, si el extraterrestre es de afuera o es de acá adentro, en fin. ¿Por qué la Iglesia sale ahora o va a decir, cuando justo coincide que muchos sectores están hablando del tema? Lo que pasa, yo investigo el fenómeno ufológico hace muchísimos años y lamentablemente no hay material, si querés, fidedigno para poder comprobar. Fabio Serpa era en su momento. Bueno, Fabio Serpa, Romaniuk, eso de los argentinos, hay un montón, ¿no? Siragusa, que fue uno de los grandes contactados del siglo XX, también italiano. Pero no existe material tan fidedigno en el sentido de que puedas ver una imagen y digas, bueno, esto es real o no. Nosotros como humanos necesitamos ver para creer, salvo que entramos por la religión o espiritualidad y ahí no. Pero bueno, en líneas generales se necesita ver para creer. Entonces, dentro del mundo de la investigación de los OVNIs hay mucho para hablar. Hay mucho chanta también, entonces hay que tener también cuidado. Pero yo te voy a decir algo muy particular, que en ese mismo congreso yo la conozco a Marina Popovich, que fue una cosmonauta rusa, una señora súper seria, falleció hace algunos años. Y ella hablaba de los OVNIs. Ahora vamos a decir, ¿qué son los OVNIs? El OVNI es un objeto volador no identificado. El OVNI es un objeto submarino no identificado. O sea que ahí podríamos hablar también que salen de abajo y que también podrían pertenecer a ciertas elites de acá. Porque puede haber mucha confusión al respecto. No está tan claro eso. No se utiliza la palabra reptil, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero acá en Argentina hay muchos lugares de avistamiento. De hecho en la bahía de San Boronbón se han visto muchísimas luces. Sin ir a lugares como Luritorco o Capilla del Monte, que son lugares centrales. Que son como focos o nodos energéticos. Yo todavía decía que, digamos, en una radio de Capilla del Monte, que de alguna manera es una especie de aeropuerto central, Capilla del Monte, donde se hacen migraciones. Se dan esos. Sí, sí, sí. Pero, digamos, de otros planos. Pero por eso, es un mundo bastante particular que hoy está saliendo un poquito más a la luz. Porque, bueno, hay que ver cuáles son las razones de arriba para que la gente... También hay que pensar que, de alguna manera, si esto se hiciera muy masivo, tal vez nuestro psiquismo... Volvemos un poquito a hablar, ¿no? Que nuestro psiquismo viene del mamífero y hay cierto lado, si querés, el reptiliano, ¿no? Donde es muy lento. Le cuesta, digamos, metabolizar toda esta información nueva, tanto a nivel, digamos, comunicacional como energético. Entonces, ¿qué puede pasar si, de repente, hay avistamientos masivos? ¿Qué puede hacer la población? ¿Qué pasa con la masa crítica? Bueno, son todas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, eso se tiene en cuenta porque ahora se habla de eso. Y los que hablan de eso, generalmente, son sectores puntuales que tal vez tienen intereses creados donde... Hoy tenemos que hablar de esto. Viste que siempre hubo épocas donde se tenía que hablar de... Claro. Se habla... ¿Qué es lo que es? Esta ideología de género, hoy es esto. Genera una gran confusión. La percepción, si me percibo, es una cuestión psiquiátrica. Que tendría que atenderse rápidamente. Pero también hay intereses donde dice, bueno, mira, ahora hay reptilianos y entonces... Siempre se pensó en eso, en la elite que se alimenta, ¿viste? Con todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, como eso se baja la información al resto, al común. O algunos, o los que los pescan. O que esto se vaya transformando en... ¿No? Exactamente. Y ti, en su momento, lanzaron esa película. La verdad es que, de alguna manera, era un extraterrestre simpático. Esto quedaba bien entre los chicos. Tenía cierta ternura. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora estamos hablando como que la cosa toma otra dimensión y esconde también un miedo. Si el miedo de la cuarentena frente a algo ficticio, manda encerrado a todo el mundo, hoy puede generar un miedo de esto otro. Bueno. Y se puede utilizar como miedo también. ¿No es cierto? ¿Cuál es la manipulación en todo esto? No, no. Es que desde ese lugar es muy importante la religión o la espiritualidad. Porque a uno lo puede ayudar a salir del miedo. Va a depender del nivel vibratorio de la persona. Digamos, yo siempre digo que en lo que es educación, hoy por hoy, yo siempre recomiendo un colegio que tenga una base religiosa. Y no un colegio laico. Ahora vos me vas a decir por qué. No importa, porque después uno a su hijo le enseña en la casa. Pero generalmente en los colegios laicos los valores están puestos en otro lugar que lo que es religioso, digamos, de alguna manera. No me quiero transformar muy papista con esto que digo, pero hay ciertos valores que son humanos que me parece que son importantes tenerlos en cuenta en estos momentos de tanta barbarie. Bueno, quiere decir que entonces, más allá de que vos decís que estás peleado con la estructura eclesiástica, llamémoslo, y de alguna manera seguís personalidades como el Padre Pío, el Padre Ignacio, el Padre Mario y tantos otros. Y los chicos tienen que ir a un colegio católico. Es decir, ¿qué discrepan para que veste? Lo que pasa es que yo digo, bueno, en un colegio religioso, porque no importa que sea católico o si querés judío o de otras religiones, el tema es que por lo menos esa persona que crece en ese ambiente va a crecer con que existe algo más allá. En el colegio laico es como que de alguna manera formatean o adoctrinan a esos niños a que no existe la vida luego de esta. Y eso es un error, es una aberración, si querés, porque nosotros dos sabemos que existe Dios o Ser Supremo, o como quieras llamarlo, y que cada uno irá desde su religión. O sea, porque ahí entra un poco el tema de la imagen. Nosotros que nos hemos educado de alguna manera en la religión católica, cuando uno piensa en un ser, en Dios, se imagina, se puede imaginar a la Virgen María, se puede imaginar a la cara de Jesús, digamos. Otras religiones se van a imaginar otras caras. No importa, cada uno irá por su lado. Acá lo importante es que exista, porque la religión te acerca de alguna manera a la espiritualidad. Uno puede ir directamente a la espiritualidad, pero es un camino un poquito más difícil para el común denominador de la gente. Y en eso que estás diciendo, estamos viendo que en el mundo político, el mundo real que vivimos globalizado hoy, tratan de eliminar todo lo que tenga que ver con la religión. Particularmente, bueno, religiones muy nocivas para ellos, como la católica, por eso ahora se está transformando. Hoy viene la New Age, ¿no es cierto? ¿Y cómo encaja todo esto? Las religiones están perdiendo cada día más adeptos. Y ahí uno podría preguntarse, ¿por qué pasa esto? Bueno, una hipótesis podría ser que, por ahí, hay ciertas religiones que ya no dan respuestas. Porque en realidad, ¿uno por qué se acerca a la religión? Porque necesita respuestas, quiere saber la verdad, quiere creer. Que, digamos, la famosa frase, la fe mueve montañas. Si uno no tiene alguien con quien, digamos, ver que existe algo más allá, no se puede aferrar a esta fe y no puede mover, ni siquiera tiene una montaña, una semillita que esté ahí tirada en la tierra. No sé si fue muy abstracto con esto, pero me parece que es un punto interesante a ver, ¿no? Sin duda en otro programa vamos a tocar para que tengamos más tiempo, porque vale la pena tocar. Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría que hablemos un poco, ¿no es cierto?, del tema de la verdad. ¿Cuán cerca o lejos estamos de la verdad? Especialmente la gente que se cuestiona. ¿Cuánta gente se cuestiona? Es decir, vos has tenido también entrevistas con muchos, ¿no es cierto? Y importa saber en esto, ¿no? Y eso que nos lleve al despertar. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida con Joc Lezica. Faro, eh, Faro Fiel, perdón. Lezica Fiel. Interesante charla. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bausa, 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 1161704538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TNB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la Humanidad. Disponible en Argentina en Editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas. De Samuel Cruz. Estamos de regreso. En este segundo bloque. No sé si está haciendo sus trabajos físicos. Segundo bloque. Y había quedado pendiente. Gente, el tema este de, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto de cuán dejo cerca estamos de la verdad? Nosotros tenemos un canal que se llama Toda la verdad primero. Tratamos de acercarnos siempre a la verdad. Creemos que tenemos la verdad. Pero bueno, tampoco queremos ser demasiado... Acá entramos en un tema filosófico. Porque podríamos decir, ¿existe la verdad? ¿Hay una verdad o hay muchas verdades? Entonces, antes se decía que verdad era una... Se supone que hay una sola. Se supone que hay una sola. Se supone que hay una sola. Y el resto son mentiras. Sí. Se pueden acercar, se pueden manipular, ¿no es cierto? En general, anuncia una vez que le dicen, bueno, esto pasó, ¿me acuerdan? En la década del sesenta y pico, setenta. Y dice, bueno, esa es su verdad, mi verdad. Entonces, se empezaba a dividir la verdad, ¿no? También dividir la verdad es como cuando hablamos de la justicia. No, hay justicia penal, comercial, civil, ¿no es cierto? No, ahora está la justicia que defiende a los animales, está la justicia que defiende a la mujer, la justicia que defiende al indio. Entonces, hablamos de femicidio, hablamos de... ¿No es cierto? Y la justicia en sí se va perdiendo porque se deriva en pequeñas justicias bancadas o posesionadas sobre las otras. Entonces, lo que es crimen, ya no se valora en la misma cantidad. Lo pongo en el grado de la verdad. Ahora te tiro la palabra. Se me ocurre, digamos, cuando se empieza a estructurar y armar una sociedad o una comunidad, luego podrás decir un país, un estado, lo que sea, se tienen que establecer ciertas leyes para que haya un acuerdo y poder vivir tranquilamente, si querés, y que no haya un caos, ¿no? O sea, las leyes se generan para que no haya un caos, en principio. Ahora, esas leyes, por supuesto, que tienen muchas fallas, porque, digamos, somos humanos y al establecerlas hay fallas. Ahora, yo siempre me remito a lo que son las leyes biológicas de la naturaleza, porque ahí, en principio, no hay fallas. O sea, es algo que es irrefutable. Entonces, siendo las leyes biológicas de la naturaleza, uno podría decir, bueno, a ver, hay ciertos valores que tienen que ver con lo humano que uno podría decir, bueno, yo no voy a matar o asesinar a otra persona, porque soy una persona humana, no soy un animal solamente, porque si fuera solamente una ley biológica, los animales se pueden matar entre sí. Nosotros tenemos una generación, digamos, de raciocinio y de crecimiento, si querés, dentro de este planeta evolutivo, donde, en principio, si uno es sano, no debería matar al otro. Salvo que, bueno, que esté, no sé, con un estado alterado de la conciencia, que sea un drogadicto, igual no quiero hablar mal de eso, porque es un tema, o que tenga un problema psíquico, o por ahí tenga que matar para robar, para comer, ¿no? Hay que ver el estado mental de esa persona. Pero, en principio, uno no, no mataría a otro. Y eso es un valor, es un valor humano. Ahora hay ciertos valores que ahora pueden empezar a cambiar. Entonces, ahí no sabemos de qué agarrarnos. Por ejemplo, que vos hablabas recién del tema de género, eso está pasando ahora. Por ejemplo, autopercepción y toda esta zanata que rompe la ley biológica. Entonces, la ley biológica parece que pasa en un segundo plano, ¿no? Bueno, ahí, esto es algo multifactorial que hay que analizarlo desde muchísimos lados, porque uno podría decir, bueno, ¿es normal o no es normal? En principio, para nosotros que venimos del siglo XX, decimos que no es normal, porque esto es algo nuevo que está pasando. O sea, la homosexualidad ocurrió en todas las épocas de la humanidad, si querés, pero esto no. Esto es nuevo. Entonces, hay que analizarlo como algo nuevo. Hay hipótesis. Por un lado, uno podría decir que esto tiene que ver mucho con lo que se llaman los famosos disruptores endócrinos, donde a través de cremas, ungüentos, comidas, fertilizantes, pesticidas, todo eso va alterando la función hormonal, entonces empieza a haber cosas raras. No quiero decir que esto sea raro, pero puede haber, se están viendo, por ejemplo, niñas muy tempranas donde les crece el busto, cosas que antes no eran habituales. Entonces, este es un campo de investigación que hay que verlo bien. O sea, hay que luchar contra estos disruptores endócrinos y ver qué pasa luego. También está la famosa parasitación. Hoy vivimos parasitados. ¿Qué pasa que nos hemos olvidado de parasitarnos una vez por mes como ocurría en la antigüedad? Fíjate que hoy vivimos en un mundo mucho más tóxico. Entonces, acá tenemos un plano de, si querés, de investigación. Después está el otro plano que tiene que ver con el famoso plan 2030, que nos metemos más con Soros, con todo lo que está pasando con la gente. Con la elite y la globalización. Sabemos que está todo asociado, sabemos que está asociada la, digamos, la irrupción de lo que sería la familia, que ya se unayan más familias, traer menos hijos al mundo, con las inoculaciones, con la ley del aborto. Está todo unido eso, ¿no? Y sabemos que, bueno, que hay ciertos gobiernos que van más por ese lado y la minoría va por otro lado. Ahí tenemos otro plano de investigación. Sí podríamos decir que, por otro lado, la misma tierra se autorregula. Siempre cuando sabemos, los que estamos en esta investigación que, digamos, el famoso calentamiento global es una falacia. Y también es algo ególatra. Es creer que nosotros como humanos podemos cambiar ciertos movimientos que son intrínsecos de la Tierra, del planeta Tierra. Nosotros no somos los dueños de este planeta. Por eso, yo digo, en parte esta era de acuario, nosotros vamos a tener que aprender a vincularnos con otras especies biológicas de la Tierra que antes no nos vinculamos nunca, que son los animales, las plantas, y no creernos que somos superiores, porque no lo somos. Digamos, tienen la misma importancia que nosotros y ahora va a haber un agregado que tiene que ver la vinculación con inteligencias basadas en el silicio y no en el carbono como puede ser la inteligencia artificial que cada vez está creciendo más que puede ser muy peligroso, hay que ver cómo se maneja eso, pero también va a tener que ver con la vinculación con el ser humano. Mismo, 2001, dice el espacio, esa famosa película de Kubrick, que la habrás visto en su momento, que ahí ya se empezaba a hablar un poco de esto, que la computadora, ¿entendés? Entonces, uno puede decir, bueno, en ese sentido... Los dibujitos animados. Los dibujitos animados. ¿Es cierto? Exactamente. Pero hay que ver también, por otro lado, la moda. La moda y la cultura. Hoy en los Estados Unidos está mejor visto para ingresar a un puesto de trabajo una persona que sea no binaria, digamos, que una persona heterosexual o mismo homosexual. Mirá lo que te digo. Entonces, ¿es una moda? También. ¿Qué pasa ahí? ¿O es algo que nos quieren implantar desde arriba? Siempre lo veo desde una implantación, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que quieren los muchachos de arriba? Y cómo eso se implementa para abajo, ¿no? Bien hablabas del tema de, ¿no es cierto?, de las leyes biológicas y lo mismo a la alimentación, etcétera, ¿no? Pero nos queremos alimentar mejor porque de acuerdo a la alimentación, pero la alimentación cada vez viene más contaminada. Entonces, estamos más moviéndonos sobre las urbes, la urbe va a supermercados y compra lo que estas élitas han producido a través de toda esta contaminación mundial y aparte, bueno, la psicología de que todo el mundo tiene que ser homosexual o está muy bien, ¿no es cierto? Y entonces, y el aborto, y la eutanasia ahora también. Y la baja, y entrás en otro tema. Pero empieza a abrirse un abanico donde vos decís, ¿es porque el hombre le está pidiéndolo o es porque les están imponiendo? Por eso digo, viene el calentamiento global, los extraterrestres, bueno, empezamos a... No, al pasar, permítime, yo me tengo que, como astrólogo e investigador, me tengo que permitir una cierta objetividad y mirar todo desde arriba para no tomar parte, digamos, porque si yo tomo parte después no puedo ser objetivo con lo otro. Entonces digo, bueno, son hipótesis, lo mismo que, por ejemplo, vos sabés que en las zonas rurales de la República Argentina, hoy por hoy hay... Viste que nosotros investigamos muchísimo el tema de la medicina del futuro. Hoy por hoy hay muchos más casos de cáncer que en las urbes. ¿Y eso por qué es? Glifosato, pesticidas, fertilizantes, bla, 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 bla. Mirá que loco, ¿no? Que están en la naturaleza, están en el verde. Está todo dado vuelta en un punto. Y esto que decías vos, digamos, yo concuerdo, digamos, que hay algo que está alterando la normalidad. Hay que ver cómo nosotros nos vamos a posicionar contra eso y con eso. Después, digamos, se ha visto también que, porque todo esto se estudia mucho en Holanda, todo este tema del género, porque ahí están viendo, creo que la mayoría de edad es más temprana a la nuestra. Entonces, ¿qué está pasando hoy por hoy con los padres que están teniendo hijos que quieren seguir por este lado? Que en realidad, en un punto son, digamos, transexuales o travestis, ¿no? Que son las palabras que nosotros veníamos manejando antes. Están pasando que muchas veces están aceptando que sus hijos son diferentes, pero lo que yo estoy notando es que hay una aceptación por demás como para decir, bueno, esta persona eligió esto y que haga lo que quiera hacer. Pero ahí hay otro problema, porque un niño de 10 años no tiene las capacidades para darse cuenta qué es lo que quiere, porque acá nos tenemos que remitir a lo que se llama el ciclo de edad. Hay ciclos que tienen que ver con la edad. O sea, eso es algo que no se puede cambiar porque es biológico. Entonces, un niño a cierta edad no tiene las capacidades como para saber qué quiere. Si querés que experimente, bueno, está bien, de última, que experimente. Pero vos no podés hoy por hoy a una edad tan temprana hacerle una operación o hacerle todo un trabajo hormonal a esa persona tan joven. Porque si vos se lo hacés, vos sabés que hoy por hoy se estaban viendo que el promedio de vida de una operación de cambio de sexo es de 40 años. Digamos, por algo pasa eso porque vos le estás cambiando toda la parte hormonal a esa persona. Entonces, el niño que se va a hacer esa operación tiene que saber que su promedio de vida va a ser de 40 años. Entonces, en todo caso, ahí se verá. Hay muchas cosas que no se saben y que hay que tenerlas en cuenta. También es manipulado eso, ¿no? Por supuesto que también es manipulado. Y te voy a tirar otro dato más. ¿Qué está pasando hoy con los hombres? En líneas generales, el hombre a partir de los 40 años empieza a tener menos niveles de testosterona. Muchos saben que la testosterona es la hormona masculina, digamos, que tiene que ver con la hombría, etc. Sabemos que el papel del... Ahora estamos haciendo muchos vivos de hombres como para revitalizar la figura del hombre que está tan bastardeada por todo lo que está pasando con los movimientos feministas. Que no es que los quiero criticar, pero vean, es parte de lo que está pasando en este momento que andás a ver si todo este lado feminista que por ahí en la antigüedad ha sido bastardeado, hay como una especie de repolarización, no importa, lo que está pasando es eso. Y el hombre ha quedado muy en descubierto con esto. Si encima vos agregás que a partir de los 40 años en líneas generales baja el nivel de testosterona, bueno, un momentito, veamos qué pasa y te lo voy a agregar. Hoy por hoy se está notando porque esto de los 40 años era en el siglo XX. Hoy por hoy se están viendo jóvenes de 20 años con niveles de testosterona bajísimos. Entonces, ¿qué podés esperar de esa persona? Entonces, digo, porque muchos el otro día me decían, no, pero vos entonces estás tratando esto como una enfermedad o como sea. No, pero equilibren los niveles de testosterona porque por ahí ese joven no tiene los niveles que tiene que tener y por eso está pensando como hacer lo que quiere hacer y pasa lo mismo con las mujeres porque la testosterona también tiene que ver con el mundo femenino desde otro lugar. Estoy metiendo un poquito un tema un poco más médico-científico pero digamos tiene que ver es otro ángulo de investigación. Y en esas experiencias que has tenido de todas estas entrevistas y los temas que has tocado ¿a qué punto llegas? Es decir, ¿hay buena reacción? ¿no hay reacción? Es como que bueno estamos en esta época y bueno que experimenten. Viste como viste que cada uno todo se deja al azar. Uno nunca puede quedar bien ni con él ni con él tengo muchas críticas en el canal por que estamos encarando esto porque bueno va a depender de la persona que vea si es una persona que va más por el lado progresista va a criticar y si es una persona que va más por el otro lado lo que pasa es que lo que yo vengo diciendo y acá te voy a dejar como una incertidumbre si querés en cuanto a lo político vengo diciendo como astrólogo que en realidad no siempre habla bien de la democracia y en términos evolutivos yo digo que la democracia es algo del pasado no tenemos que pensar así o sea lo mismo con los polos que van por la derecha o la izquierda es todo si vos te pones a analizar es como son dos caras de la misma moneda digamos porque estos gobiernos que te quieren controlar como puede ser China entendés que dicen que es una cosa pero también es otra digamos está todo mezclado en un futuro esto va a ser antiguo o sea y acá me meto un poco con la fe con la creencia de lo que va a pasar que va a ser algo positivo nos estamos encaminando hacia un sistema mucho más moderno que no es la democracia que todavía todavía no sabemos bien qué es porque ahí entramos con la incertidumbre pero va a ser mucho más favorable para el ser humano yo creo que por supuesto que la democracia es vieja y hay ejemplos muchos las monarquías han tenido su etapa y creo que en muchos casos ha sido muy beneficiosa para la sociedad en la cual protegían y tal vez nefasta en algunos otros pero en muy pocos casos generalmente había una conciencia espiritual de rey de protección en fin emparentamientos que llevaban a las cosas un poco menos menos bélicas entre unos y otros se crea la democracia que es netamente jacobina y entonces dicen bueno no acá el pueblo tiene que votar porque el pueblo es el importante no el rey ni Dios le da al rey este potestad ni mucho menos ahí empieza la democracia y por supuesto con todos los vicios de la democracia se transformó en la dinerocracia hoy es toda manipulada hoy llegan a la góndola tres tipos que son los que el sistema quiere entonces no hay democracia y aparte hay mucha guita mucha plata que lo ponen en el candelero y la gente no tiene otra opción que comprar eso así que va y vota eso y esos tres son tramposos porque ya vienen con otra programación ¿no es cierto? para implementar y no la voluntad popular entonces vemos que la democracia de esto no funciona se hablaba de los romanos que decían bueno había un dictador el dictador se lo nombraba cuando era estaba todo un desastre entonces el dictador venía en un año ponía todo en orden y después volvían a la democracia del senado romano ¿no es cierto? tampoco votaba el pueblo en ese aspecto entonces dictaduras hoy están mal vistas porque es una dictadura pero sin embargo estamos aceptando una globalización con un gobierno único ¿no es cierto? directivas que vienen de otro lado que la gente ni siquiera las votó acá y los mismos que uno vota acá representan a otros intereses de afuera entonces es como que cree que tiene una libertad entre comillas de elegir y castigar cuando en realidad hacen lo mismo porque no castigan ni eligen porque ya están elegidos y ya vienen con directivas entonces se transformó en una gran farsa probablemente la democracia como vos decís no existe más pero bueno todavía es una religión nadie toca la democracia por eso digo ¿cuál será el próximo pero eso es parte de la programación porque nosotros venimos de una programación lingüística hace muchísimos años pero muchísimos años donde de alguna manera la gente queda bajo una hipnosis colectiva entonces no existe el discernimiento y el sentido común cuando uno está bajo hipnosis te dicen una cosa pero no lo podés ver porque no hay algo que no lo podés discernir mismo lo que pasa es que nosotros no tocamos la política porque siempre decimos que todos los políticos son una piedra en el zapato de los ciudadanos argentinos porque nos han hecho perder años de vida el otro día hicimos un posteo sobre la pantomima de que lo quisieran asesinar a la tal y toda la gente que nos sigue de ese lado nos han criticado muchísimo y yo les digo nosotros no si esto hubiera pasado del otro lado también lo hubiéramos dicho no es que estamos de un lado nosotros es todo lo mismo es todo lo mismo porque no sirve nada de eso tenemos que tener antes de este nuevo sistema que te digo que va a venir yo creo que deberíamos tener alguien acá en la Argentina donde realmente sea alguien que se preocupe por la gente pero realmente que se preocupe y se preocupe por el país en ese sentido nosotros somos bastante nacionalistas en ese sentido digamos por más que en un punto si lo ves en términos espirituales las naciones y los límites no existen porque somos todos hijos de Dios todos tenemos deberíamos tener las mismas oportunidades y no debería haber gente muriéndose de hambre hoy por hoy porque aparte es tan obvio tan todo tan absurdo bueno nos han traído esto lo que pasa es que vos hablás de historia también y cuando vos hablás de historia o cualquiera habla de historia yo con un oído escucho y con el otro desconfío porque ahora estamos investigando que nos han engañado mucho con la historia que lo que hemos aprendido de los libros o sea aparentemente hay años en la historia de lo que venimos viendo de la humanidad que fueron eliminados entonces no sabemos exactamente es la típica de la historia la escriben los ganadores exacto el ganador el límite nuestro país lo hemos tenido con con el hecho de la independencia de España y al final hemos salido de un collar para meternos en otro no hemos dejado de ser perro como decía Jauretzi y por otro lado bueno hemos visto que la historiografía después de Caseros se reescribió y bueno todos los malos eran buenos todos los buenos eran malos ni siquiera se contemplara algo lógico recién hace pocos años comenzó un poco a ablandarse eso para ir cerrando los últimos dos que me importan vos sos astrólogo recién lo decías insistías en eso nosotros estamos medio distantes de la astrología alguna vez leí no es cierto el horóscopo ya no pero de todas maneras quisiera que me digas generalmente de hombre común busca saber un poco hacia dónde va o qué va a tener un poco más material que en realidad otra cosa la elite ¿utiliza la astrología? por supuesto y no solamente utiliza los oráculos no solamente la astrología sino otros lenguajes sagrados seguro ¿sagrados? a ver sagrados ¿qué se llama el lenguaje sagrado? eso por ejemplo la astrología es un lenguaje sagrado ¿por qué? porque dentro de nuestro lenguaje coloquial yo digo vaso de agua y el significado es vaso de agua ahora yo dentro de la astrología digo luna y tiene muchísimos significados de acuerdo a nuestro lenguaje entonces eso ya lo 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 digamos lo resignifica en algo muy rico si querés por un lado y por otro lado se lo denomina sagrado porque uno en la interpretación hace intervenir tanto el hemisferio derecho como el izquierdo nosotros sabemos que el hemisferio izquierdo tiene que ver con todo el lado racional masculino y el hemisferio derecho con el lado femenino que tiene que ver con el mundo del simbolismo los sueños y la fantasía si querés y la conexión a otros estados de conciencia en los lenguajes sagrados como puede ser la astrología el tarot la numerología etcétera uno conecta los dos hemisferios ok pero eso no significa que sea predictivo porque eso es un error de que las elites han logrado que uno piensa que la astrología es el horóscopo que lees en el diario no voy a decir nombre y eso es un disparate porque uno no puede predecir uno puede ver qué energía va a haber en ese momento pero lo que se desarrolle de hecho nosotros sabí como astrólogos nosotros como astrólogos sabíamos que en el año 2020 iba a haber alguna complejidad pero nunca nos imaginábamos que iba a ocurrir lo que pasó claro ¿no? o sea la realidad es que el futuro no lo sabemos y no lo vamos a saber solo el de arriba sabe el futuro digamos es más si lo supiéramos perderíamos el atractivo a vivir en esta tierra 3D ¿no? bueno la ignorancia de la gente lleva a eso bueno y la elite obviamente debe tener debe jugar con todo eso también a beneficio frente a los otros no te quepa la menor duda y para ir cerrando tu visión hemos hablado que has tenido muchos programas hemos vivido lo que hemos vivido en los últimos dos años hemos visto que la gente estaba muy cerrada todas las cosas que vivimos que eran totalmente irracionales como es irracional todo lo que estamos viviendo de la autopercepción etcétera etcétera recién lo planteabas pero yo te pregunto generalmente entramos a a decir bueno esta gente es despierta no es despierta despertó o le hablo a gente despierta ¿viste esa palabra despierta? como diciendo bueno este se dio cuenta no está en un sueño no es el American Dream sino están están en la realidad y veo de repente alrededor que toda la cosa sigue como si nada pasara y ya no sé ni quién está despierto ni quién no está despierto porque estará despierto en alguna cosa y está dormido en otra bueno si no hay un despertar ¿qué es el despertar? que es estar despierto nosotros desde el canal de la Zika Film tratamos de de trabajar sobre la expansión de la conciencia y el despertar espiritual a ver sobre esas bases sí lo que pasa es que nosotros lamentablemente digo en los últimos años nos hemos tenido que ocupar de temas de emergencia que fue esta bendita pandemia que tuvimos entonces ahí desenfocamos un poco el asunto pero en realidad la cosa va por otro lado esto es como que toda esta pandemia fue algo provocado en un punto si querés para que nosotros nos dispersemos del objetivo que deberíamos tener en la vida por supuesto que a algunos les ha servido te doy un ejemplo en línea general es el hombre que siempre si querés va a trabajar no está mucho en su casa tiene objetivos como qué sé yo cambiar el auto cada una vez por año ciertas cosas que en realidad si uno se pone a pensar digamos me parece que que la cosa va por otro lado y en la y en esta pandemia en ese sentido ha ayudado a conectarse más con sus hijos porque hubo que hacer los que tienen hijos que no iban al colegio estaban en su casa tenían que ocuparse darse cuenta de por dónde va la cosa por ejemplo dentro de su su casa ya sea todo el tema de la alimentación ocuparse de eso también hubo casos de alcoholismo hubo mucha obesidad digamos mucha violencia mucha violencia yo creo que hubo de los dos casos como que esta pandemia también llegó como para romper un montón de estructuras entonces digo para verle también un poco del lado positivo para no decir todo fue negativo porque hay mucha gente que realmente despertó en el sentido yo conozco gente que ya no le interesa cambiar el auto todos los años que por ahí no quiere ir todo el tiempo hay como más economía si querés de recursos o sea no pierde el tiempo vive qué sé yo en La Plata o vive en Escobar y en vez de venir a trabajar al centro todos los días viene uno o dos veces por semana siempre y cuando se pueda pero estas cosas que por ahí fueron positivas ahora por otro lado hubo un estrago de aparición de enfermedades yo todos los días me entero de casos de cánceres enfermedades autoinmunes tipologías de cánceres nuevos digamos eso en relación a lo que ya sabemos entonces digamos me parece que este movimiento que hubo digamos hubo sacó a la luz cosas que estaban tapadas entonces hubo cosas algunas positivas y otras negativas no le veo las positivas pero sí las negativas de todas maneras yo te puedo asegurar que yo las cosas positivas se las empecé a encontrar en los últimos tiempos para poder digamos discernir bien sabemos todo lo positivo y hemos luchado contra todo bueno con médicos por la verdad con abogados hoy esto por la verdad todo por la verdad nosotros empezamos la verdad y nadie nos creía medio por la verdad totalmente después empezó la verdad ser la palabra y creo que nosotros de alguna manera ayudamos muchísimo a que gente que estaba perdida también porque mismo hay que ponerse a pensar uno la primera semana yo te digo lo voy a decir acá en público yo tenía una palangana con lavandina en la puerta de mi casa que me metía a los pies a la semana yo ya me di cuenta que era todo un disparate digo que estoy haciendo o sea digo virus no digo virus porque es una palabra controversial para nosotros porque realmente no sabemos si hay existencia o no pero digamos bichos o patógenos existieron desde el principio de la humanidad y nunca nos lavamos con lavandina para entrar a una casa o usar esos esos tapa digamos porque ni siquiera son barbijos son tapabocas inmundos donde la gente cree que lo protege de algo eso ves es parte de la programación no es sentido común sentido común te das cuenta que un barbij porque si vos querés protegerte metete una máquina de oxígeno que sea hermética en todo caso para protegerte pero si no tiene sentido y la cantidad de gente que está teniendo problemas por el exceso del uso de estos barbijos yo he escuchado las cosas más absurdas que no te podés imaginar lo más absurdo hasta de médico que van a decir este tipo está en pedo disculpe pero eso está totalmente loco eso es parte de la hipnosis colectiva que estamos viviendo pero que rápido ocurrió porque de un día para otro le dijeron algo y chau y todo el mundo se cerró el otro día yo me acordaba era una cosa increíble cuando fue creo que el 2009 nosotros veníamos con el técnico veníamos acá y decían ¿tenés más a venir? sí, bueno yo como periodista puedo viajar creo que éramos los únicos que no nos contaminaban ni médicos ni periodistas ni lo que repartían ni la comida ni el correo ahora todo el resto sí era tan técnico creo que ese enero hice un posteo porque pareció genial una persona metiéndose al mar con el barbijo y dice esto es una cosa es un delirio sí, la playa pero que estaba en Palermo ¿no? la señora esta en el parque que también la corrieron pero es parte de la hipnosis colectiva que realmente cuando vos estás hipnotizado esas cosas no las podés ver no las podés ver qué poder de hipnosis es realmente admirable los medios de comunicación por supuesto pero eso viene de arriba y por supuesto que los medios de comunicación han tenido mucho que ver con esto sabemos que no hay no hay independencia en ese sentido han trabajado muy bien todos bueno hemos cumplido el tiempo se tiene que ir el amigo así que Jock muchísimas gracias doctor honoris cause muchísimas gracias bueno vamos a tener una linda charla por supuesto mucho para debatir un placer perdón que hable de estos temas aquí la Virgen de Guadalupe que te va a castigar que esté pecando perdón te va a castigar no un gusto yo sé que la yo sé que la Virgen de Luján de Luján me va a proteger si yo sé bueno por todo en el fondo si estás en la parte espiritual conciencia etcétera obviamente has manifestado que es muy importante tener en cuenta que somos seres trascendentes y bueno la religión o la fe es lo que nos mueve así que ahí está gracias a todos ustedes gracias por acompañarnos muy interesante por supuesto Jock lo tenía en cartera hace tiempo pero bueno este tema de astrología era el tema que me tenía vamos si que hago lo invito lo invito va a empezar con el horóscopo y creo que los pocos que nos siguen se van pero no en realidad la temática fue muy interesante fue muy valiosa obviamente todo esto que hemos vivido ha creado una psicosis de desesperación tan grande de aferración a la vida que dejamos a Dios de lado la importancia del hombre trascendente de hecho hasta las iglesias cerraron no había comunión no había tremor no había nada y sin embargo la gente estaba encerrada porque había que vivir y en realidad no ponemos nuestra vida en manos de Dios de lo que corresponde la verdad las leyes biológicas que bien planteaba este Jock también tienen que ver la auto percepción todo esto que también forma parte de esta globalización de esta elite chamal o quienes conducen el mundo ajenos a Dios pero que se creen en Dios son los que de alguna manera fueron torciendo todo esto rápidamente en todo este tiempo estamos viendo una confusión absoluta pero si cada vez la gente más lejos de Dios cada vez más lejos de la espiritualidad de la conciencia que es lo que planteaba Jock también tan claramente los tiempos en los cuales estamos viviendo y que creemos que el despertar es un despertar general y en realidad cada vez también es más manipulable toda la gente a través de los medios de comunicación a través de la educación la cultura la sociedad el trabajo la política todo lo que nos rodea incluyendo hoy en día hasta la propia iglesia católica que nos pone en jaque frente a cosas donde una vez no puede ser que es lo que está pasando por ejemplo Luján en esta misa que se ha dado por supuesto atentado de la vicepresidenta de la cual ni siquiera fue la vicepresidenta la homenajeada no fue fueron todos y transformaron en una unidad básica la catedral no es cierto de Luján pero bueno esos son los errores que a veces nuestros prelados hacen y que bueno forma parte de también estos errores humanos que lamentablemente cada vez son más repetitivos pero bueno son así pero son los que nos deberían dirigir conscientemente espiritualmente es un camino y cada vez los vemos más lejos a ellos también de ese camino la inteligencia artificial hablaba de matar no es cierto el tema que no deberíamos matar a nadie bueno yo me acuerdo de alguien que me decía bueno no hay que matar al inocente después al otro habría que hacer justicia pero somos humanos tenemos que encaminarnos en el camino del bien la belleza la verdad y por supuesto entendemos que esta vida no es nuestra vida no está en este mundo sino en el más allá si acá somos lo que somos en forma temporal obviamente en la en la trascendencia en la cual vamos viviríamos eternamente de acuerdo a cómo nos comportamos acá algunos van a decir bueno depende ¿por qué nos van a castigar en la vida eterna? porque dice algunas macanas acá bueno también está el tiempo de la conciencia si uno no tiene conciencia somos como animales y eso hay que tratar de corregirlo así que bueno valiosísima la entrevista con Hawk gracias por acompañarnos los espero en otra entrega de Contra el Cara aquí por TLB1 toda la verdad primero gracias gracias por ver el video gracias por ver el video